hola amiguitos qué tal estáis bienvenidos a mi canal mirar qué kit de peluquería de princesas que os traigo hoy es muy chulo veis las princesas y aquí una niña a mirar qué guapa se ha disfrazado de princesa se ha pintado y se ha peinado muy guapa si veis este kit que es el que nos ha tocado a nosotros que trae el secador el peine el perfume el pintalabios también podremos encontrar otro clic otro kit diferente con más cosas vamos a ver por detrás lo que nos enseña a las princesas y a la niña que se ha disfrazado de princesita bueno vamos a abrirlos queréis yo sí por aquí lo sacamos mirad cuántas cosas que trae veis nos trae el jabón para el lavarnos la cabeza ponemos aquí nos trae pintalabios de color rosa nos trae el perfume para que hablamos bien un peine mirad qué blandito el peine es muy bonito veis aquí tiene un corazón con las princesas y nos trae un secador que es que chulo es este secador bueno pues hoy para que vosotros veáis lo guapa que se puede poner una princesa pues he traído a rapunzel la veis allí sentada está esperando su turno rapunzel ya puedes pasar voy mirad ya viene rapunzel que acaba de ver las luces mágicas y se ha despeinado siéntate rapunzel que te voy a peinar esa larga melena que tienes primero la vamos a lavar con un champú de princesas especial para princesas mirad echamos un poquito y se lo lavamos bien a gustito rapunzel sí sí ahora como que ya le hemos lavar la cabeza le vamos a peinar vamos a peinar un poquito veis y le vamos a secar el pelo muy bien rapunzel ahora te vamos a poner guapa y vamos a pintarte esos labios que tienes tan bonitos de color rosa mirad que guapa estás eh rapunzel estás quedando guapísima y para último para que flint te vea muy guapa te vamos a poner perfume bueno un poco más a ver mmm que bien huele ves que guapa ha quedado rapunzel la vamos a sentar aquí y que disfruten bueno amiguitos ya veis lo divertido que es jugar con un kit de peluquería de princesas yo me lo he pasado súper bien jugando espero que vosotros lo hayáis pasado también o lo paséis igual de bien viendo este vídeo como yo he disfrutado haciéndolo así que si os ha gustado este vídeo recordad suscribiros a mi canal muchas gracias chao no